Dámela, dámela piedrita, monota acá pa' la esquinita, ok, dámela que está bien bonita, mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bamban y grita, ah, bienvenidos a la creta, dame tu cosita, 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 dame tu cosita. dame tu cosita, 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 d